5, 4, 3, 2, 1, va 200, pasa cruce Derecha 5 Izquierda 5, con acuajes, pasa cruce 100, loma, pasa cruce Derecha 6, sube loma, pasa cruce 80, giro derecha 1, no atajes, 80 Giro derecha 1, no atajes, 80 Izquierda 6, sube loma, por dentro 150, por la del, loma, pasa cruce Ojos, autorizado, pasa cruce, 80 Pasa cruce Derecha 6, 100 Loma, y loma, cuidado, freno, giro derecha 1, no atajes Giro derecha 1, no atajes, pasa cruce, 80 Pasa cruce, 80, izquierda 6 Derecha 4, pasa cruce, 80 Izquierda 5, 7, pasa cruces Derecha 5, sube loma Ojos, izquierda 3, no atajes, pasa cruce Cuidado, vale, derecha 5, sigue aquí, izquierda Pasa baja, por dentro Rojas en salida, 200 Loma, salto quizá, 80 Bache cruce Izquierda 6, larga, bache y loma Ojos, fin izquierda 3 Derecha 6, 130 Ojo, derecha 5 Giro derecha 4, no atajes Giro izquierda, no atajes, por dentro Rojas en salida 250, loma Ojo, loma, 6, 45, no atajes 250, abajo Giro izquierda, perdón, no atajes, estrecha 80 80, loma Derecha 5 Izquierda 6 Ojo, freno, giros 4, derecha, cañoso 40, pasa loma 80 Giro izquierda, una larga, ataja 60 Derecha 5, unido a 100 Parvadell Tometa 100, pasacruce Derecha 5 Derecha 5 Izquierda 5, no atajes, pasacruce Loma, pasacruce Derecha 80 Giro Derecha 5, unido a 100 Derecha 1, atajes 80 Ojo, salto quizá, pasacruce 80 Pasacruce Derecha 6, 100 Loma y loma Cuidado, freno, gira derecha 1, no atajes Pasacruce 80 Izquierda 6 Ojo, izquierda 3, no atajes, pasacruce Bache, cruce Izquierda 6, larga Bache y loma Ojo, freno, activa 3 Ojo, derecha 5 Ojo, derecha 5 Ojo, estrecha Bache, derecha Ellez bedrock Derecha 5 Ojo, goza Bache y loma Cortana ¡Suscríbete al canal!